Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. Pues nada amigos, como veis ya está encendido el gambario, así que ya es hora de mostraros las cosas que hemos tenido nuevas. Eso sí, quería hacer un vídeo por cada especie nueva, pero creo que va a ser un lío. Los vídeos tampoco van a durar mucho tiempo, así que prefiero daros la chapa en un vídeo, que no en pequeños vídeos y que duren 2-3 minutos, lo veo un sinsentido. Así que nos ponemos en situación y os cuento, nos han entrado varias especies nuevas, hemos adquirido nuevas gambitas en todo este tiempo, lo que pasa que por falta de tiempo no he podido grabar los vídeos, entonces he ido esperando y pues ya llegó el momento y os muestro las especies que ahora mismo estamos manteniendo y hay algunas que ya las tenemos hasta ahogadas, así que perfecto, bueno, os voy a mostrar. Aquí arriba todavía ni nada, todavía están ciclando, esta de aquí todavía está ciclando, pero en esta nos vamos a encontrar las Tibi de Fer y una especie que hemos metido nuevas, que son la Red Wine, son unas gambas, unas caridinas de genética Taiwan, ¿vale? Y su nombre pues es ese, Red Wine o Wine Red o como queráis decir, son parecidas a la CRS, pero con unos rojos mucho más intensos, es como un color tinto y son preciosas y las estaba buscando y las he encontrado con un compañero que las tenía muy bien de precio y se las hemos pillado, os lo voy a mostrar. Bueno, pues como veis, tenemos en un principio, tenemos aquí a la TV y por ejemplo allí, lo que pasa que no se ve muy bien, está algo escondida y tenemos una Red Wine, ¿vale? Hemos introducido, mira, y por aquí arriba va otra, ¿veis? A ver, voy a hacer un zoom, muy bien, ahí tenemos la TV de Fer y si quieren aparecer las nuevas, mira, aquí en la esquinita tenemos algunas, preciosas. Hemos introducido cinco, si no recuerdo mal hemos metido unos tres, cuatro machos y una o dos hembras, ¿vale? Porque ya os digo, mi intención, toda mi intención es sacar la Type TV, ¿ok? Pues ahí, ¿veis? Como está este acuario, de momento va a quedar así. Bueno, pues aquí en este acuario provisional tenemos a unas Pinto, unas Pinto Red Zebra, a ver si se dejan ver, le hemos echado algo de comida, pero están por ahí. Ya veis por aquí alguna, a ver si la puedo acercar, pero no se le va a pesar bien los colores. Son preciosas, pero ahora mismo están escondidas, ahí atrás la tenemos una, es así, la vamos a ver bien, ahí, muy bien. Ahí tenemos algunas adultas y algunas crías. Pues bien, aquí tenemos otras Pinto, estas son híbridas de Pinto. Vale, aquí ya tenemos algunas ovadas, tengo que limpiar el cristal, lo sé, está un poco puerco, pero bueno. Bueno, el punto verde ya sabéis que para las calidinas viene muy bien, ahí tenemos una. Y por allí tenemos más, aquí tenemos unos 10 individuos, 10, 11 individuos, y ya os digo, algunas están atrabadas. ¡Gracias! 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 Y pues bueno, va de lujo. Aquí tenemos las primeras que empezamos, las CBS. Este acuario va solo, creo que las voy a dejar aquí, porque es que las que están espectacular, está todo lleno de crías. Como podéis ver en imágenes, hay una cría aquí, a ver, ahí, otra por detrás, por el suelo, por el sustrato, está lleno de crías por todas partes, por el filtro. Ahora mismo he contado unas 4 o 5 ovadas, gordísimas, y ya veis cómo está de cría. Está espectacular. Así que de momento las vamos a dejar aquí, estas no las vamos a mudar, no las queremos molestar. En este, pues en este tenemos la red cherry, ahora mismo la tenemos sin sustrato. Como veis, tenemos decenas y decenas de descartes, ¿vale? Es algo que no, que ahora mismo no me está llenando este acuario, este gambario, ahora mismo pues no me llena. Y pues lo que voy a hacer es meter aquí todos los descartes que hay, ya está ya abandonada la línea de la red cherry. Vamos a meter la blue velvet también, que desmontamos el acuario y lo metimos en el comunitario con las demás gambas. Y vamos a meterlas aquí todas, ya está. Por mantenerlas. No buscando nada más que mantenerlas. Porque ya os digo, no, ahora mismo prefiero ocuparme de las caridinas que de las neocaridinas. No me llenan tanto como las caridinas. Así que nada, ya os he mostrado un poquito todo. Y ahora, a verme un poquito más el careto. Pues bien amigos, ya habéis visto lo que estamos manteniendo ahora mismo, las caridinas y las neocaridinas. Y pues ya iremos montando los nuevos acuarios. Ya aún se están ciclando, como ya sabéis. Y vamos a ir repartiendo las diferentes gambitas para ir sacando líneas. Aquí van a ir líneas puras ya. Aquí no vamos a hacer, como estamos haciendo ahora mismo aquí con las TV y las Taiwan. Eso no lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer abajo donde lo habéis visto. Aquí ya vamos a mantener lo que son líneas puras. Mantendremos las Taiwan, las Red Wine. Mantendremos las Pinto, Zebra, la Red Zebra. Y aquí mantendremos a las híbridas de Pinto. Y aquí pues las híbridas de TV. Así que eso de momento. Y abajo, pues las diferentes unas iremos haciendo lo que son los cruces con las hembras y los maques. Y ahí dejaremos que vaya surgiendo la magia tan bonita de estas cambas. Que la verdad es que me ha enamorado. Tanto que fijaros la que hemos liado. Bueno, no me enrollo más. Muchas gracias a todos, a todos los amigos que me apoyáis, a todos los compañeros. Ya sabéis Uplaes. Ya sabéis el grupo de WhatsApp unidos por los Acuarios FA. El grupo de Facebook. Podéis entrar también de Amor por los Acuarios FA. A todos y a cada uno de mis suscriptores. La gente de Instagram que me apoyáis también mucho. Y nada, desearos Feliz Navidad. Aunque os lo iré deseando a lo largo de más vídeos. Porque la Navidad es que me encanta. Así que nada. Muchas gracias por estar de nuevo aquí. El Señor bendiga fuertemente a todos y a cada uno de vosotros. Y hasta el siguiente vídeo. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!